¿Qué es lo que les preocupa de Euskal Herria a Bildu? ¿Qué es lo que les preocupa de Euskal Herria a Bildu? ¿Qué es lo que les preocupa de Euskal Herria a Bildu? ¿Qué es lo que les preocupa de Euskal Herria? Y lo han intentado de mil maneras y las cloacas, amigos de Podemos, con todo el cariño y desde toda la solidaridad, no nacieron ayer. ¿Qué es lo que les preocupa de Euskal Herria? ¿Qué es lo que les preocupa de Euskal Herria? ¿Qué es lo que les preocupa de Euskal Herria? ¿Qué es lo que les preocupa de Euskal Herria?